El Comando de Departamento de Policía Cesar, en marco de la estrategia Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos, ataca de manera frontal toda manifestación delictiva, especialmente la extorsión. Es así como en las últimas horas, unidades del Grupo Gaula logran la captura en flagrancia de dos personas por el delito de extorsión en Aguachica, gracias a la denuncia instaurada por una de las víctimas, la cual manifestaba que le estaba exigiendo la suma de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad y la de su familia. Unidades del Grupo Gaula, de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, dispone la realización de un dispositivo que permitiera la captura de los responsables. Es así que las unidades policiales llegaron hasta la calle 4 con carrera 16, en vía pública del municipio de Aguachica Cesar, donde se realiza la captura de dos personas al momento de recibir una parte del dinero exigido y se les incauta dos teléfonos y una motocicleta. Los detenidos, quienes fueron identificados como Luis Miguel Quintero Castellanos, de 24 años de edad, natural de San Cristóbal, Venezuela, y Jason Peinado Amaya, de 25 años, natural de Teorama, norte de Santander, quienes fueron dejados a disposición de Fiscalía en turno, URI, municipio de Aguachica Cesar. Como presuntos responsables del delito de extorsión, en audiencia pública, un juez con función de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Con la captura de estas personas, se esclarecen 10 denuncias por el delito de extorsión en los municipios de Aguachica, Astrea, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey y González. Es fundamental la denuncia de este tipo de hechos para desplegar las acciones policiales y judiciales necesarias para lograr la captura de los responsables, manifestó el coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante del Departamento de Policía Cesar. Seguimos atacando de manera contundente a los extorsionistas. En las últimas horas en Aguachica se logra la captura en flagrancia de dos sujetos que estaban exigiendo alrededor de 20 a 30 millones de pesos a personas que son comerciantes, propietarios de hoteles y parqueaderos en Aguachica. Es importante resaltar que la información oportuna nos permitió planificar el operativo y en el momento que se ejecutaba la entrega de una parte de este dinero, son capturados estos sujetos quienes a propósito tienen antecedentes, anotaciones por porte ilegal de armas. Han sido dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión agravado.